Y vos me estás diciendo que no te bajé la ventanilla del otro... A ver, digamos, o sea, y encima te bajé los curros, porque esos curros, los que yo bajé, digamos, son esos colectivistas sobrados, que son los que giran el cuadrado del Tetris, porque hay que ser, digamos, o sea, para girar el cuadrado del Tetris, digamos, y son los culpables de que hoy en día tengamos el país como está. Entonces, digamos, que vos me digas que no te bajé la ventanilla, digamos, o sea, Marcelo, ya está. Sí, sí. Yo llegué a la Casa Rosada y no había Wi-Fi. ¿En la Casa Rosada no había Wi-Fi? Digamos, tuvimos que pedirle Wi-Fi al vecino. ¿En la Casa Rosada? En la Casa Rosada. ¿Cómo no le pedí Wi-Fi al vecino? No había papel higiénico. Lo que pasa en esta mesa, de que todos se sorprenden con la imitación y con los gestos y con la voz, pasa también en las redes sociales y cada persona que asiste a algún show donde está, Iván Ramírez, que es muy joven, pero tiene muchas personalidades. Porque arrancó, claro, imitando a las profesiones en el colegio y hoy lo vemos así, lucirse no solamente con políticos, sino también con personas del espectáculo. Así que le vamos a preguntar, ¿cómo se compone un personaje así como el presidente? Iván, buenas noches. Hola, chicos, chicas, ¿cómo andan? Muy buenas noches. No, la verdad que, bueno, es todo un trabajo. La verdad que esto fue nuevo también de lo de Milei, mano a mano con Marcelo. Justo lo hicimos en el streaming en Bondi, que arrancamos justo hoy. También un streaming del cual formo parte con Ángel de Brito, que estamos haciendo todas las mañanas. Arrancamos hoy, todos los días vamos a estar. Pero grabamos este sketch que recién empieza con Milei, pero que van a traer otros personajes también. Y fue muy lindo, muy divertido. Imagínense que el crudo duró como media hora. Y lo tuvimos que resumir en 12 minutos, porque la verdad que, bueno, costó mucho recortarlo, porque estaba todo genial el sketch. Pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y salió ayer y salió por todos lados. Así que estamos recontentos. Vos dijiste la palabra, lo recortaron. Vamos a usar ese recorte. ¿Podés saludarnos de nuevo como si fueras Milei? Hola, digamos, o sea, muy buenas noches. No, digamos en serio, digo buenas noches porque, digamos, o sea, porque estamos en el 12, digamos, o sea. Y obviamente les mando un saludo yo y les mando un saludo al jefe, porque lo tengo acá mirando al jefe que gestionó, mi hermana Karina, que gestionó esta nota, digamos, o sea. Así que para todos los que están mirando del otro lado, para todos los curristas, para esos ensobrados también, digamos, o sea, les mando un beso y digamos, ¡Viva el 12, carajo! ¡Viva el 12! ¡Me encantó! ¿Y puede ser que el mismísimo Javier Milei te mandó un mensaje? ¿Hasta te hizo una corrección de tu personaje? Mirá, pasó hace unos meses. Yo lo estaba haciendo el año pasado en PPT, que también era la primera vez que lo hacía Milei. Y me llegó un día, un viernes a la noche, me mandó un mensaje por Instagram, después de haber ganado las pasos encima, me mandó un mensaje, me dice, tenía encima del chat como ocho mensajes. Digo, uy, me escribió Milei, me había empezado a seguir todo. Digo, ¿qué pasó? Bueno, maravillosa la imitación. Me dijo, me encantó, me divertí, me encanta el humor, me encanta cómo me haces, te mando un gran saludo. Y digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tanto sea político, artista, cantante, todos los personajes que hago es que se tomen ese momento para decirte, me encantó, me gustó la imitación. Y eso es como la frutillita del postre, ¿viste? Es como, digo, listo, me quedo tranquilo que a la persona que estoy imitando le gustó. Adorni también te comentó el video en donde lo imitás. Muy buenas noches y, bueno, quiero contarles que el presidente Javier Milei vio la imitación de Iván Ramírez y le gustó. Hoy estuve también navegando en su Instagram, Iván Ramírez, ok. Y también me gustó mucho la imitación. Les mando un beso y... Viste como que va bajando Adorni un poquito. Pero son personajes actuales que hay que hacer. Iván, en la escuela, contanos, ¿no? Tenés 25 años. Imagino los profes, las profes, lo que te deben haber padecido. ¿Cómo era en el secundario? No, no, te das una idea. En ese momento yo empecé como a hacer chistes de los profesores. En ese momento invité hasta a mi directora a todo mi curso, ahí como retándolos que esto que lo otro. Mis amigos no se reían. Digo, ¿qué pasa que no se ríen con la imitación? Qué raro. No, lo que pasa es que estaba la directora atrás viéndome. ¡Ay, no! Me dijo, Ramí era ya de dirección. Me dijo, bueno, me llamó de dirección y le dije, quiero que me vean cagando a pedo porque esto es algo hermoso. Así que dije, bueno. Y ahí mis amigos me dijeron, che, imitas a los profesores, pero si tenés esa facilidad. Empecé a imitar a cantantes, a gente del medio. Y ahí empecé con una búsqueda. Eran más o menos, yo tenía 13 años, y empecé la búsqueda de Fito Páez, de Charlie, de Messi, de esos personajes. Y hoy en día hizo que, bueno, tengamos una gran cartelera porque vivo de manera obsesionada sacando personajes porque hay que hacernos al 100% para que después pase que la gente lo vea y diga, sí, mira, es Milley, es Adorni, es Messi. Y así con muchos personajes más. Pero mira, venimos de Milley, muy alto, Adorni con un tono más. Vamos a algo más entretenido. Un Barassi, por ejemplo, que te sale espectacular. Ay, bebé, pero vamos a ver si es como banda. Ay, chicos, no me encanta porque a esta hora mi cara está como... Pero yo, bebé, siempre voy a ser un conductor que está sólido, bebé. No puede ser que esté a la boca, por el igual. Bueno, pero también te animás, por ejemplo, con nuestro mandamás, con la mona que te caracterizaba, o bueno, el mismo Milley. Me imagino que te debe llevar bastante tiempo prepararte. ¿Eh? ¿Lo haces vos solo o con ayuda? Mirá, hay algunas veces que se requiere de prótesis, como es el ejemplo de Darío Barassi, que se requiere de una máscara, de guillotecó, por la que se necesitan unas prótesis. Pero, por ejemplo, lo que vieron ustedes de Milley es un maquillaje que yo mismo me hago. Ahí están pasando, por ejemplo, lo de la mona. En la pandemia tuve que... No me quedó otra que digo, che, no me pueden maquillar, no me pueden tocar la cara, ¿qué hago? Y bueno, me empecé a maquillar, empecé a practicar. Y hoy en día ya tengo mi maletín con todos los maquillajes. Todo el mundo me va diciendo, che, moqueño no me maquillar, ¿me viste? ¿Dónde estudiaste? No, es como que yo dibujé toda mi vida y empecé después con los maquillajes a dibujar en mi cara. Y ahí empezó en la búsqueda hasta que hoy en día también, no solamente hago las imitaciones, sino que creo la máscara, la prótesis, las pelucas de todos los personajes. Así que es como un equipo completo, ¿viste? Claro, sos como un multiprocesador de todas tus cosas. Un Messi nos gustaría tenerlo. Claro, sí. Un Messi. ¿Qué estarás haciendo en Miami ahora? Bueno, la verdad es que les quiero... Acá estoy con Antonella, que está con los chicos, que estamos preparando una pizza para comer. La verdad es que es muy contento, muy tranquilo. Les quiero mandar un beso a todos, que me mandan saludos, que salimos campeones del mundo. Tenemos que estar contentos. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. La única que no está contento es Antonella, porque ahora duermo con la copa y no con ella. Ay, qué tema. Y ahí estamos viendo en uno atrás de escena de los shows y me piden acá las fanáticas que Luis Miguel parece que estuviera acá en Argentina. Bueno, claro. ¿Cómo no voy a estar aquí en Argentina? Lo que pasa es que todo el mundo me critica, ¿no? Que dice que yo no hablo en mis conciertos, que yo no canto mis canciones. Algunas canciones como... Sácame a olvidés, voy a intentarlo. No, no me estoy escuchando, güey. No me escucho bien, así que voy a dejar de cantar. Muchas gracias. Me parece que ahí te escuchabas bien. Ahí está. ¿Y hay alguno que tengas ahí en el tintero que notas que todavía no le termines de dar la vuelta? Mira, me pasa que con los personajes que voy imitando respeto el tiempo también. Es como, a ver, si yo noto que algún personaje no me va saliendo y todo es como que digo tranqui, hay tiempo, no lo quiero forzar. Porque si lo trabajo de manera así como muy uy, lo tengo que hacer sí o sí y no me va a salir el personaje. Es como que primero me tiene que llamar la atención a mí, me tiene que gustar el personaje y ahí eso me va a incentivar para que lo pueda hacer y después viene el estudio, verlo en todos lados. Te cometes como un fan del personaje porque lo empezás a seguir, a leer de su vida, qué está pasando, dónde está. Pero me ha pasado muy bocas veces de no sacar algunos personajes. Ángel de Brito me costó mucho, por ejemplo, pero dije, me relajé y dije, bueno, en algún momento va a salir y bueno, hoy en día sale Ángel de Brito de esta manera que les quiero mandar un beso y no voy a contar todas las primicias que tengo de ustedes porque si no vamos a estar hasta la semana que viene. Ay, contate un chisme, por favor, te lo pido, algo, algún titular que nos deje en Telenoche. Bueno, el titular que les puedo contar es que estamos en Mondi, ahí con Iván Ramírez que va a estar haciendo personajes y que mañana se viene un gran personaje que va a ser y que va a estar hablando con nosotros en Mondi, obviamente. Así que no se lo voy a contar porque para Sanina, la tengo acá a Sanina que me está hablando todo el tiempo. Cállate que estoy hablando con los chicos del 12, por favor. Eso. Bueno, no es genial, ¿no? ¿Cuántos estudios hay ahí? Hay que seguirlos a los que vas a imitar. Talento, talento también. Claro. Sí, es mucho. Es un gran trabajo y bueno, es cuestión de también ver cuáles son los personajes que se vienen, como por ejemplo la Adorni que estuvimos haciendo recién y todos los que van a llegar y hay que estar muy atentos. Es un trabajo como los que hacen ustedes también, de estar atentos a las noticias, qué está pasando, la actualidad. Y bueno, eso también hago la mezcla ahí en las redes sociales que pueden ver que hacemos una canción con diferentes personajes, con elegante Ricky Martin, Luis Miguel y muchos dibujos animados también que me gusta cantar y me gusta hacer esas cositas en las redes. Para cerrar, ¿te puedes despedir con algo de la locomotora para que nos quedemos como entusiasmados de lo que queda en la semana? Sí, para vos que está ahí del otro lado, ¿qué mierda estás haciendo ahí con el culo en el sillón? Levantate ya de la cama, levantate, deja de mirar Netflix todo el día, el TikTok, en las redes sociales, hace algo, comete una banana, una manzana, dale, porque si no, te voy a agarrar conmigo, te voy a agarrar una piña, pa, pa, pa. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Felizante. Muy bueno. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¿Qué debe ser?